¿Qué tal amigos de las redes sociales? De nuevo estamos en genuina la conversación para la plataforma de ensalada de grillos ya en el dos mil veinticuatro y me da muchísimo gusto de nuevo saludar a Salvador Costanzo. Salvatore Costanzo. Salvatore. Yo le digo Salvador porque estamos en Chiapas. Porque voy a salvar Tuxla. Vamos a salvar. Salvatore. Salvatuxla. Salvatuxla. Habíamos platicado con él si no me falla la memoria hace algunos meses en su calidad de regidor todavía del ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez pero ahora ya es aspirante a ser el precandidato de Morena a la alcaldía de Tuxla Gutiérrez a la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez. ¿Cómo va Salvador? Muy bien. La semana pasada presenté mi licencia al cargo de regidor por tener esta aspiración y bueno pues es cumplir con la ley que dice que te tienes que retirar del cargo y bueno lo estamos cumpliendo a cabalidad. Vamos muy bien. Tenemos ya un tiempo caminando y trabajando para esto en las colonias. Hemos hecho un trabajo de gestión. Hicimos, acuérdate, te comentaba que hicimos un programa de atención municipal que llevábamos todo todas estas atenciones municipales a las casas, a las calles y a las colonias principalmente las más necesitadas en Tuxla Gutiérrez y nos ha ido muy bien la verdad que hemos hecho una buena gestión. Me encanta el trabajo que hago, lo hago muy convencido y sobre todo con mucho respeto a toda esta gente que está ávida de que tengan ese apoyo institucional del ayuntamiento y creo que hemos tenido buenos resultados. ¿Cuántas colonias has caminado ya? Bueno, del último conteo que hicimos vamos más de 215, vamos como 217, pero cada determinado número lo hacemos. Empezó el proyecto este de atención municipal con visita a 150 colonias y pues las pasamos, luego llegamos 200 colonias y luego ya le pusimos un nombre que es una conjugación de mi nombre, el Salva Tuxla, es mi casa, es mi ciudad, entonces pues esto es Salva Tuxla, este programa de atención municipal que hemos llevado durante dos años y meses y lo estamos haciendo muy comprometidos, tenemos que ser muy empáticos con toda esta gente que ha estado abandonado y sus gestiones muchas veces han quedado en el olvido y las estamos rescatando de los archivos y tratamos de darle solución a esto. Son tres tipos de gestiones, la que se hacen, la de las calles que son las más difíciles, yo estoy impresionado ahorita que ofrecen calles y calles y calles, no, una calle tiene varios procesos y todos llevan su tiempo, no es, no hay que caer en falsas promesas, tenemos que hacer un trabajo serio y siempre con mucho respeto a esta gente que en realidad la necesita y que no podemos estar jugando por una simpatía en la gestión de sus asuntos importantes para nosotros en general y para ellos principalmente. ¿Tú qué le dices a la gente cuando vas a las colonias? ¿Les hablas con la verdad? ¿Les dices lo que se puede, lo que no se puede? No he hablado de otra forma, no, y creo que la gente lo que necesita es que la atiendas y que le digas la verdad. Por ejemplo, una calle, cuando tienen un documento de tres años, cuatro años, pues le dices, ¿sabes qué? Vamos a investigar, nos vemos en la oficina, checamos en qué estado procesal se encuentra y le vas a decir la verdad, mira, estás en la etapa del levantamiento, te falta un friego todavía, falta mucho para que se logre. En las otras, pues están ya el proyecto, ya está autorizado y bueno, pues ya está a punto de turrón, ya es cuestión de esperar el turno, ahorita acabamos de autorizar más de 70 millones en calles, entonces va a venir una buena derrama económica en las colonias populares principalmente, pero también hacemos el tema del alumbrado, de la contenerización, el tema de las fugas, temas del agua, es un tema bastante difícil en Tuxtla Gutiérrez, eso requiere es mapa, cirugía mayor, siempre ha estado en números rojos y creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Saludor, cuando hablamos la vez pasada, pues no se podía hablar abiertamente de las aspiraciones, pero ahora sí, y yo te quiero preguntar, ¿por qué quieres ser en este caso precandidato y luego candidato y luego alcalde de Tuxtla Gutiérrez, ¿por qué? Te voy a decir por qué, primero porque quiero poner en orden mi casa, Tuxtla es mi casa, es mi ciudad, tengo 30 años participando en la vida pública y estas son las conclusiones de vida, de 30 años en la vida pública y quiero aplicar mis mejores y mayores conocimientos adquiridos adquiridos en todo este tiempo para poder aplicarlos en mi ciudad. Mira, Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que está estancada, cuando tú ves las estadísticas nacionales siempre te comparan con ciudades que no son capitales, eso es algo indignante, somos una capital de un estado importantísimo, pero con muchas carencias y que tenemos que rescatar el protagonismo de la capital, cuando hablan de Chiapas hablan de San Cristóbal, hablan de Comitán, pero estamos perdiendo esa identidad y no están hablando de la capital, entonces tenemos que rescatar, no sólo es la contenerización Tuxtla, eso es una obligación que tenemos todos de tener limpia la ciudad, pero también la tenemos que tener ordenada y echada para adelante. ¿Cómo vamos a echar para adelante una ciudad? ¿Cómo vamos a tener una economía estable, con crecimiento constante, arreglando los verdaderos problemas? Y los verdaderos problemas de Tuxtla Gutiérrez se encuentran en las orillas, esos son los problemas graves de la ciudad. Todos los gobiernos o casi todos los gobiernos comienzan del centro hacia afuera, lo que alcance hacia afuera. Y yo tengo otra idea, primero tienes que hacer un trabajo de donde están los problemas principales, que es de afuera hacia adentro. De las colonias hacia el centro. Así es, y ahí te vas a dar cuenta, y sólo en estos recorridos te das cuenta de qué es lo que le falta a Tuxtla Gutiérrez. Trato de... ¿Qué le falta? ¡Uf! Muchísimas cosas. Primero, agua. Tenemos una situación geográfica maravillosa que tenemos al río Grijalva, que extraemos 2,200 litros por segundo a través del brazo norte y brazo sur, pero no podemos darle el servicio y la dotación de este vital líquido en todos lados. Eso ya lo quisiera cualquier ciudad del país. Y aquí lo tenemos y no hemos podido hacerlo. ¿Por qué? Porque Smapa siempre ha sido la caja chica de todos los gobiernos. Como que ha sido, este, la institución que hay que ir, ahí va aguantando, ahí va aguantando. No. Necesitas vincular forzosamente a la academia, a los ciudadanos, en una rendición de cuentas permanente, con una proyección para garantizar la dotación del agua, la gestión del agua, este, con un sistema de almacenamiento de agua en las partes más altas de la ciudad y que en vez de que le pagues 18, 20 millones de pesos a Comisión Federal por estar bombeando y bombeando agua, bueno, que sea por gravedad en las partes más altas. Eso es agua. ¿Qué otro? Tenencia de la tierra. ¿Qué otro? Tenencia de la tierra. Creo que la urbanización, el plan de desarrollo municipal es clave. A mí me molesta mucho cuando agarran y dicen, ah, bueno, te voy a prometer tres calles. Bueno, tienes que ver si realmente son las calles importantes con el criterio que deben de tener primero que pase el transporte público, que haya una escuela o institución educativa para poder eficientar la construcción de esa calle. No que hagas una calle en una cerrada, ¿no? Hay cuatro mil trescientas más menos solicitudes de calles. Entonces, tienes que hacer un plan de desarrollo municipal sustentado en una, en un estudio serio, vinculando a los colectivos urbanos, especialistas, profesionales, los ciudadanos que estén atentos en la administración de todos estos recursos. Y eso es lo que hace falta. ¿Qué hace falta? Tenemos un problema grande de las microcuencas. Son 33 microcuencas que existen, son los ríos. Los arroyos. Los arroyos. Que confluyen en el Sabinal. Si tú te acuerdas, en el, en la fiscalía, siempre se inunda y cada vez es más difícil y cada vez más grave. ¿Por qué? Porque la microcuenca ya está urbanizada en medio de los dos lados. Y entonces, cuando llueve, en este año, en esta temporada de lluvias pasada, hubieron dos días que se pudo haber desbordado el Sabinal. ¿Por qué? Porque vienen con una fuerza terrible, este, y bajan al Sabinal. ¿Cómo ayudarías a que? Bueno, pues es, ahí nosotros tenemos un, un instituto de planeación, el ICIPLAN, que lo, lo tiene Alejandro Mendoza, funcionario de primera, y donde hacen todos estos estudios y hacen esas propuestas, por, por ejemplo, tenemos que mitigar la velocidad de toda esta agua que confluye en esta microcuenca y así pueda bajar a una velocidad mucho más tranquila al Sabinal y mantener su cauce normal. Si no está esto, viene con mucha fuerza y no hay capacidad de mitigar esta velocidad. Salador, tú formaste parte de este ayuntamiento. Carlos Morales no ha hecho una mala gestión, ha hecho una buena gestión, lo, hay que reconocerlo. ¿Qué harías tú diferente o qué mejorarías? Mira, yo te voy a decir una cosa, las cosas buenas se deben de conservar y se deben de mejorar todavía. Las cosas malas las tienes que quitar, ¿no? Y yo creo que la herencia que tuvimos de la administración antepasada, pues era un desorden administrativo. Entonces se empezó con un tema de limpia, que creo que creo que ha dado resultados, no los suficientes, pero ha dado resultados. La contenerización, todos estos contenedores que ves en las calles, se lo ofrecieron a aquel alcalde Samuel Toledo, no lo quiso, se lo ofrecieron a Fernando Castellanos, tampoco lo quiso, y aquí sí asumieron ese compromiso y no es tan fácil poner 12 mil contenedores en la ciudad, tienes que ciudadanizarlo y esa es una de las cosas que yo conservaría. El tema del agua tenemos que cambiar inmediatamente, eso es un tema prioritario, es el proyecto principal que yo cambiaría. Una cirugía mayor, un proyecto de planeación, está en números rojos, siempre ha estado en números rojos, hay una dependencia administrativa y económica del ayuntamiento, son 80 millones anuales que se le da cada año, bueno anuales, que se le da al ESMAPA y que creo que tienes que cambiar el orden administrativo, ahí es, yo creo que ahí es un tema donde tenemos que vincular a todos para la solución de esto, a los expertos, principalmente a los que saben, los que están actualizados en los conocimientos, porque hoy nos dedicamos a reparar fugas y a reparar fugas y a reparar fugas y a reparar y así pasaron cinco años y medio. Entonces, es un tema pendiente y muy importante. Mira, a mí no me gusta eso y más cuando venimos de una pandemia ha sido muy difícil salir adelante, yo lo digo como emprendedor, como empresario también, y después de una pandemia, pues empiezas de cero otra vez y salir adelante cuesta mucho, ¿no? Entonces, a mí esas, esos, este, letreros de donde dices que en proceso de embargo es amedrentar a los ciudadanos, ¿no? Y las condiciones económicas en el estado más pobre del país, pues no han sido fáciles para ningún chiapaneco. Afortunadamente los chiapanecos siempre hemos salido adelante ante la adversidad, pero también tenemos que tener un ayuntamiento del lado de, de los ciudadanos que, pues solo los que hemos hecho ese proceso de construcción de una, de constitución de una empresa, de un, de un changarrito, de una pyme, pues sabemos lo difícil que es crecer en Tuxtla Gutiérrez y por eso no tenemos una clase de empresarios que detonen desarrollos aquí en Tuxtla Gutiérrez, bueno, en Chiapas, y necesitamos, pues atraer mucha inversión de fuera, las, las empresas que vienen, las franquicias que vienen, no las podemos dejar ir, las tenemos que asumir como propias, y las que vienen y somos negocio hasta para los más ricos, como los Oxos, por ejemplo, y que nuestra precaria pobreza, nuestro dinero, y a los dos minutitos está en una cuenta de, de los más ricos de México. Entonces, pues esa es nuestra realidad y tenemos que saber y planear muchas veces qué es lo que queremos para Tuxtla y para eso tenemos que vincular a los ciudadanos. Salvador, hablando políticamente, ¿confías en la encuesta cuando se dan a conocer los resultados? Bueno, yo, yo, yo debo de tener confianza porque los partidos ya no se pueden equivocar, y ya no se pueden equivocar, hemos visto un dispendio terrible, pensé que ya lo habíamos visto todo hace unos meses en las campañas estas federales, pero no, este, seguimos con eso, y cada día me encuentro con grandes sorpresas, negativas todas, de todo este dispendio de recursos públicos, tanto de una instancia municipal como una instancia estatal, como una secretaría, haciendo uso de de todos los recursos públicos, ¿no? Habría que... ¿Contra todo eso estás confiado en ganar? Claro que sí, te voy a decir por qué. Yo soy más ciudadano que político y creo que los ciudadanos no son tontos. Primero, encuestas falsas. ¿Por qué hacen encuestas falsas? Porque necesitan ellos de un reconocimiento social que no tienen. Porque una encuesta verdadera no la pueden publicar porque no les va bien. Entonces, estas técnicas, tácticas o estrategias que hacen, pues, a los ciudadanos como yo, como tú, pues, no nos engañan, ¿no? Y hasta en la sonrisa se nota, no nos engañan, el dar datos falsos, pues, ofende a la inteligencia de los ciudadanos. Y en esta ocasión, como en muchas otras, los ciudadanos no nos vamos a dejar. Esos no son votos. Yo te voy a decir una cosa y siempre lo denuncio públicamente. en las colonias populares, en las más marginadas, por cada cuadra hay tres o cuatro lonas de algún candidato, de los dos candidatos principalmente que se sienten que van muy bien y son los que van peor, ¿no? En la realidad. Este, pero mira, hacen el esfuerzo... ¿Has recurrido a esto, a la publicidad, a las lonas? Sin un peso público. Nada que le cueste al erario público. Todo lo que ves y puedes ver un espectacular han sido donaciones de familia, de amigos, de todos, que ven en un proyecto natural, fuera del recurso público, un trabajo y un esfuerzo que estamos haciendo desde hace dos años y que queremos consolidarlo. Con todo y esa falta de piso parejo, les vamos a ganar. ¿Qué le dirías tú, ya para ir terminando a esta cámara, qué le dirías a los tuxtlecos, a los que les van a hablar a la encuesta, a los que los van a pasar a ver, qué les dirías tú? Que no se dejen engañar con falsas encuestas, primero. Segundo, que no van a engañarnos y no van a afectar nuestra inteligencia como ciudadanos. Los ciudadanos tuxtlecos siempre hemos sabido elegir a nuestras autoridades y cuando algo no nos gusta, siempre respondemos. Acuérdate de las marchas. Una marcha de un movimiento natural de los ciudadanos y que eso los partidos políticos tienen que tener mucho cuidado, tienen que saber, entender y ver las necesidades de los ciudadanos para que tengan una representación sustentada en un trabajo, sustentada en una relación con ellos, con las colonias, con los empresarios, con los locatarios, con los vendedores ambulantes y todos ellos saber qué es lo que quieren para Tuxtla. Nosotros tenemos en nuestras manos el destino y la dirección que queramos tener para la ciudad. Tuxtla necesita de la participación de todos. Tuxtla necesita de ponerse de acuerdo de una vez, ricos y pobres, no importa. Todos tenemos ese compromiso de salir adelante como ciudadanos y poder elevar a Tuxtla Gutiérrez a un nivel que se ha perdido durante los últimos años, un nivel que esté de tú a tú con las grandes capitales del país y ese es nuestro proyecto y es más un proyecto ciudadano que un proyecto político. Salvador, mucha suerte. Gracias. Gracias por visitarnos de nuevo en esta oficina. Gracias a ti. Y que haya éxito. Gracias. Como siempre. Amigos del Auditorio, genuina la conversación para Ensalada de Grillos. Hasta la próxima.